¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar de Nissan Nismo porque Nissan Nismo ya está preparada para lanzar coches deportivos eléctricos y bueno, como tantos otros departamentos especializados en coches de alto rendimiento y deportivos, Nismo también está reformulando su futuro en un contexto de movilidad eléctrica sin dejar de crear coches deportivos y pasionales y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos la transición hacia la movilidad totalmente eléctrica se aceleró como nunca antes en los recientes años dejando ya en el mercado una completa línea de vehículos totalmente eléctricos en diferentes firmas automotrices. De hecho, la apuesta es tal que ya se ha visto algunas empresas automotrices anunciar que sus filiales deportivas lanzarán también versiones deportivas de sus coches de cero emisiones. Se ha visto recientemente con los RS de la línea e-tron de Audi o los AMG o con los AMG de Mercedes EQ y a esta tendencia también se sumará Nismo la filial deportiva de Nissan que ya está planeando ya el lanzamiento de coches completamente eléctricos de altas prestaciones con su sello deportivo. Una materialización de aquel experimento que la entidad japonesa ofreció hace unos días atrás con su concept Nissan Leaf Nismo RC en la imagen principal de esta nota noticiosa y del Nissan Leaf Nismo, o sea, Nismo eso quería decir y bueno, como sabemos la noticia llega a la mano de una entrevista del programa Top Gear cuyo enlace a esta página web se encuentra aquí con el presidente de Nissan en Europa, Guillo Cartier quien confirmó que la entidad japonesa ya está barajando que vehículos totalmente eléctricos serían los más interesantes para crear una versión Nismo y bueno, Nismo es un activo que tenemos, eso fue lo que él explicó y bueno, y eso es algo que tenemos que revitalizar y tendremos, digamos, modelos con el sello de Nismo, la respuesta es sí, bueno, hasta el momento no posee concretados los coches que adoptarán esta receta tampoco hay a día de hoy muchos candidatos totalmente eléctricos para aquella si pensamos que Nissan tiene como coches eléctricos al Leaf o al nuevo Arilla pero lo que sí se sabe es que se traducirá a la fórmula suspensión y tren motriz específicos en punto de la Arilla en un desafío ya que porque ya tenemos una gran batería con alto rendimiento eso reconoce el mismísimo Cartier y bueno, así que tenemos que ir un paso más allá por lo pronto parece que la marca automotriz multinacional japonesa Nissan ya se está tomando el asunto bien en serio los esfuerzos de la marca pasan hoy en día por invertir cada uno de sus recursos y esfuerzos en la tecnología eléctrica dejando de lado las nuevas inversiones en mecánica de combustión interna aparte de eso también apuestan por la parte deportiva con la compra total del equipo y Dams de Fórmula E hasta ahora socio de la aventura de Nissan en la categoría 100% eléctrica la FIA por lo que la firma automotriz multinacional japonesa seguirá bastante presente en el el certamen 100% eléctrico la FIA también en su nueva era con los con los nuevos monoplaza y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao